Queridos socios del club, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Grassman. Quiero darles nuevamente la bienvenida aquí al canal, al club Auru FIFA Club, en un vídeo distinto. Este va a ser mi primer resumen de FUT Champions. He intentado hacerlo de una manera rápida, ágil y quizás hasta con un poquito de humor. Y la verdad que estaría necesitando mucho el apoyo de ustedes para ir mejorando este tipo de vídeos, así que les voy a pedir que le dejen un like bien grande, así como el que ven en pantalla y que también se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Acordate que todo eso es gratis y me vas a estar ayudando un montón. Así como me ayudas un montón si me dejas un comentario en la caja de los comentarios para ver qué tengo que mejorar con todas estas cosas. A ver si te gustó, si no te gustó y qué hay para mejorar. Vamos a ver si nos sale bien y si sale bien también déjamelo saber. Te voy a dejar también acá mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y acuérdate que también estoy en Telegram y te dejo toda la información del canal también en Telegram. Te lo dejo en la descripción, acuérdate. Y por las dudas, si te perdiste mi último tradeo, te voy a dejar acá una tarjetita donde vas a tener un tradeo espectacular, sobre todo si tenés muy poquitas monedas. Quédate hasta el final del vídeo porque al final del mismo voy a hacer una ronda de saludos agradeciéndoles a todos por el gran apoyo que estoy recibiendo en todos estos días aquí en el club. Sin más decir, empezamos con este resumen. Muy bien señores, estamos acá en el vestuario aprontando todo para irnos a la cancha en este FUT Champions que tenemos que conseguir por lo menos un oro 2 ya que últimamente estamos llegando a oro 3. El equipo es este, David De Gea en el arco versión FUTMAS. En el lateral derecho Orier, Ardell Weireld y junto a Bertongen serán los zagueros del equipo junto con Lucas Diñe que estará en el lateral izquierdo. Rodri será el mediocampista defensivo del equipo y adelante, más adelantados en la cancha estarán Theo Walcott, Dele Alli y Anthony Marshall como mediocampista izquierdo. Los dos delanteros, los dos artilleros del equipo, Marcus Rashford por un lado y Jamie Vardy por el otro. Estos son los 11 que saldrán a la cancha durante este FUT Champions. Bueno, a ver qué tenemos por acá en este primer partido. ¿Qué tenemos? A la mierda. Bale, Gameiro y Guedes. Y este es un partido especial señores porque debuta. El gran David. Mira, recupera la defensa. Dele Alli que la tiene. Contragolpe. La tiene Rashford. Que se viene, 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 que se viene. Gol. Gol. Gol de Rashford señores. Así empezamos este resumen de FUT Champions. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ya arrancamos 1-0 entonces el partido a favor nuestro muchachos. El club viene bárbaro. No te puedo creer. Se vienen de contragolpe. Mamita querida. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Kick-off glitch. Minuto 15. Se escapan de nuevo señores. Disparo. Rebote. Y gol. Buah. 16 minutos y ya nos dieron vuelta al partido. Así no se puede muchachos. A ver, Rashford. Dele Alli. Enseguida. Minuto 18. Engancha Dele Alli. El tiro. Rebote. Gol de Dele Alli señores. Y hacemos el festejo Dele Alli. El Dele Alli Challenge. Por lo menos lo pudimos empatar rápido. A ver, minuto 20. Tapa donde De Gea, señores. Por eso es el debut de De Gea. El gran debut en este primer partido. Corner. Enseguida. Tapa De Gea. Uf. Otro corner. A ver. Tapa De Gea de nuevo. La bloquean. A ver qué pasó. Sáquenla, muchachos. Y ahí está. El gran David en su debut. Pasamos el segundo tiempo. Ardel Weyreld. La toca para Dele Alli. Se escapa solo. Dele Alli. Dele Alli. Dele Alli. El primer palo. Gol. Gol, señores. Dele Alli. Pon el 3 a 2. Gracias a Dios. Gracias a Dios, mamita querida. Ahí tenés la definición. El primer palo de Dele Alli. En este primer partido. Minuto 80. Seguimos adelante. Dele Alli. Toca para Jimmy Bardi. Rebote. Y entra Richard Lisson, señores. Sin ángulo. Y la manda para adentro. Cerramos el partido. 4 a 2. Entró el suplente Richard Lisson. Y la mandó para adentro. Casi, casi, casi. Que sin ángulo. Festeja el club. Festeja. Un FIFA Club. Y así termina este primer partido, señores. Con el gran debut de David De Gea. A ver, ¿a quién tenemos ahora? A Minecraft Fútbol Club. Este debe ser facilito. Y no tiene un gran cuadro. Solamente tiene ese Zidane ahí. Simplemente. Dembélé. Ben Yedder. Está bien. Pero no parece la gran cosa. Un Sissoko. A ver, ¿qué tenemos por acá? Uy, ya empezamos perdiendo, mamita. Uy, lo que me hizo Zidane, mamita querida. Está bueno, está bien, está bien, está bien. Te lo voy a admitir. Me golearon feo. Me golearon muy feo. Me hicieron cada golazo tremendo. Ahí tenés otro Dembélé. Este, está. Te muestro cómo termina el partido. Termino así. 6 a 2. ¿Está? Ok. A ver, ¿qué tenemos ahora? Porque nos tenemos que recuperar, muchachos. Upa, una plantilla. Mirá, Cristiano, Benzema, Suárez, Modric. Uy, uy, uy. O un pay to win. Va a estar difícil este. Mamita querida. A ver, minuto 22. Empezamos ganando nosotros. No te creo. Perfecto. Uy, la pifié. Y gol de Dele Alli, señores. Sí, primero hubo una pifia de Marshall. Primero, tremenda pifia de Marshall. ¿Cómo le podés pifiar así, Marshall? Por suerte, estaba Dele Alli. A ver si tenemos acá el replay. Mirá, la pifié. La pifié. La pifié. Roba Bertongen. Pardi. Se la da a Dele Alli. Míralo, míralo, Rashford. Míralo, Rashford. Ah, no, qué Rashford de Rashford. Dele Alli, señores. Disparando y marcando el segundo. Tremendo ese disparo. Nada que hacer para Ter Stegen. A ver. Uy, no, muchacho. El gol que me hace Kent. Cristiano para patear el tiro libre. 2 a 1 el partido. Minuto 52. Oriel que se pone el primer palo. Y la saca Oriel. Señoras y señores. Qué estapada, Bárbara. Si no se metía, ¿eh? Era gol. La presión. Pase bombeado para Bardi. Bardi, 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 Bardi. Uh, Bardi, lo querraste, papá. Lo querraste, viejo. Minuto 69. La tira Suárez. Y qué golazo de Suárez, mi viejo. Qué golazo. Minuto 86. Se termina el partido, ¿eh? Dele Alli. Dele Alli. Tiro de Dele Alli. La tapa a Ter Stegen. Recupera Rashford. Toque para Dele Alli. Tenía el segundo palo. Gol. Y mandamos a callarlo. Lo mandamos a callar. Y no vamos a la cámara. A la cámara. Sí, señor. ¿Por qué? Porque tenés una plantilla de más de un millón de monedas. Y ahí tenés. Se te gana jugando al fútbol, mi viejo. Made in quebrada. A ver qué tenemos. Cuadrado, Mertens y Douglas Costa adelante. Una linda plantilla, ¿eh? A ver, minuto 8. Es Michael que nos hace un regalito. Ahí la tiene Bardi. Y gol, señores. Gol de Jamie Bardi. Que nos va a dejar como una estatua. Sí, señor. ¿Una estatua? Quietitos. Gracias por ese regalito. Muchas gracias por ese regalito. Ahí tenemos la definición de Bardi. Sin arquero. Minuto 13. Rashford. Para Bardi. Bardi al primer palo. Gol. Gol de Bardi. 2 a 0. El segundo de Bardi en su puerta personal. 24 minutos. Y ya estábamos ganando el partido. Ya estaba finiquitado esto. A ver, minuto 20. Saca de Gea. Largo y para el costado. Lucas Diñe. Larga en velocidad de Marshall. Ahí se viene Marshall. Se viene Marshall. Se viene Marshall. Tiro a Marshall. Gol. Gol del francés. Anthony Marshall, señores. 3 a 0. En apenas minutitos. Del primer tiempo. Ya está. Este partido. Ya está, eh. Ya está. Ya lo tenemos ganado. Totalmente ganado. 3 a 0 en pocos minutos. Minuto 26. Dele, ali. Le roban la pelota. Arranca el Pupi Zanetti. Y no. No te puedo creer. No te puedo creer. No me digas que se desconectó. Voy ganando 3 a 0. Dale, no seas malo. Y se desconectó nomás. Pues, muchas gracias EA Sports. Un aplauso para EA Sports, eh. Iba ganando 3 a 0 y se desconecta el servidor. Bárbaro. Perfecto. Buenísimo todo. Muy rico. Siguiente partido. Acá tenemos a los violados. Buen nombre, hermano. Los violados. Pero tenés a Salah, a Crespo y a Mane adelante. Madre mía. Este va a estar bravo. Minuto 16. Marshall. Latina por izquierda. Desborda Marshall. Centro de Marshall. Y qué golazo de Bardi. Por favor, qué golazo de Bardi. A ver si le dejas un like a esa chilena barbara que se mandó Bardi. Mirá. Mirá. Mirá está ese replay. Bum. Tremendo. Tremendo. Minuto 27. La saca de Gea. Y Crespo hace el gol. No la pudo sacar de Gea en la segunda, pero qué bien que estuvo igual de Gea, ¿eh? Minuto 39. Ay, qué golazo, mamita. 39 minutos y nos pasaron a ganar, mamita querida. Minuto 43. Anthony Marshall. Toca para Bardi. Bardi, el segundo palo. Y gol de Bardi. 2 a 12 por el partido. Y nos dejamos como estatuas. Ahí va. El minuto 59. La tiene Mané. Y empezamos a hacer los amagues con Mané. Lo típico. Mané, Mané, Mané. Y gol. Da él. Qué jugador que es Mané, mamita querida. Minuto 68. Otra vez Mané. Ya empezamos con los regates con Mané. Para adelante. Para atrás. Para atrás. Para la izquierda. Para la derecha. No la quiero soltar. Y la perdiste. La perdiste. Otra vez con Mané. Minuto 72. Sale De Gea. Y tremendo lo de De Gea. Qué tapada, mi viejo. Minuto 82. Vamos. 3 a 2. Voy perdiendo. Lucas Moura. Tiene la pelota Moura. Pica a Bardi. Pica a Bardi. Pica a Bardi. Se la lleva a Bardi. Regatea a Bardi. Toca para Moura. Gol. Gol, señores. Empatramos el partido. Y le hacemos el... Ay, ay, ay. Quema, quema. Estamos en la tanda de penales. Primer penal. Tapa De Gea. Segundo penal. Rashford para patear. Y De Gea que tapa. Tercero. Bola y sí. Bola y sí. Tapa de Gea, señores. Y Rashford va a definir. Rashford. Gol. Y ganamos este partido que nos deja definitivamente en plata uno. Acá tenemos a Frankfurt Club que tiene a Sissoko. Sissoko. Delantero central. Bueno, pero tiene a Güero. Tiene a Wijnaldum. Ok, empezamos. Minuto dos del partido. No te progresas, me empiezan ganando el minuto dos. Ay, Dios mío. Eran unos postes. Minuto dos. Minuto dos. Y mira cómo me lo festeja. Me recorre toda la cancha con Bernardo Silva. Minuto treinta y nueve, señores. La tiene a Güero. Y qué golazo. Qué golazo que me hizo con Agüero. Dos a cero. Van cuarenta minutos. Este partido está perdido. No tengas duda, está perdido. Está recontra perdido. Qué golazo. A ver si podemos remontarlo ahora. En el segundo tiempo. Empieza el segundo tiempo. Rashford. La tiene Bardi. Empieza a regatear Bardi. Rashford. La pierde. La recupera. Toque con Bardi. Bardi devuelve Rashford. Y llega Bardi arremetiendo. Y gol, señores. En su partido número doscientos. Qué lindo gol de Bardi. Se la llevó puesta. Por suerte pudimos descontar ahora. Justito empezó el segundo tiempo. Salimos. Salimos, señores. Contra golpe letal. La tiene Rashford. Bardi que va a recibir la pelota. Pase bombeado para Deleali. Pase bombeado para Rashford. Que apenas toca la pelota. Y es gol, señores. Y le devolvemos el festejo al amigo Frank Topko. Le recorremos toda la cancha con el festejo como Dios manda. Mira lo que es el gol. Apenas toco la pelota con la puntita. Ay, qué feo. Mira Rashford. Ya lo está gritando diez años antes de que entre la pelota. Ya lo estaba gritando Rashford. Dos a dos. Otro contragolpe. Lucas Moura. Rashford. Para Bardi. Bardi que espera Lucas. Lucas que juega con Rashford. Rashford, 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 Rashford. El primer palo. Gol. De Marcus Rashford. Y vamos a ir a la cámara. Vamos a la cámara. Ay, no se irá a la cámara. No importa. Qué lindo. Minuto 82 le dimos vuelta al partido a este pay to win, eh. A ver, qué tenemos por acá. ¡Epa! Tiene mi misma formación y tiene mi misma delantera. Bardi con Rashford. Esto va a ser interesante. Minuto 13 del primer tiempo. Uy, Dios, me libre Rashford. Ya está. Qué mal que salí con DG. Empezamos perdiendo, muchachos. Empezamos perdiendo este partido, socios. Salgo con Bardi. A ver si podemos hacer un kickoff glitch. Bardi, Bardi, Bardi. Se la lleva Bardi. Sigue peleando Bardi. Venimos bien. Gambetea Bardi. Gambetea. Sigue gambeteando. Uno más. A ver, Bardi. Al segundo palo. Rebote. Y gol. Qué suerte que lo pudimos empatar enseguida a un kickoff glitch. Qué bien que me viene. Y vamos a hacer la del T-Rex. I'm the motherfucking T-Rex. Prepárense, señores. Tres, dos, uno. Minuto 27. Desborda Dio Walcott. Toque para Bardi. Gol. El segundo de Bardi en esta cuenta personal, señores. Y le regalamos un corazoncito al amigo que nos estaba jugando un buen partido. Un corazoncito. Segundo gol de Bardi en el partido. Minuto 34. Tapa de G.A. La roba Rodri. Se la lleva Marshall. Contra golpe. Dele al que la pasa rápido para Bardi. Se va, Bardi. Se va, que se va, que se va, que se va. Bardi, 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 Bardi. El tercero es el tercero. Sí, señor. Golpe, Bardi. No te puedo creer. Nos empataron en dos minutos, muchachos. Nos empataron en dos minutos. Todos goles de rayos. La tiene Bardi. Espera a Rashford. Rashford que llega al segundo palo. Golazo. Gol de Rashford, señores. Para el 3-4 que empezamos a hacer patadas karatekas. Timo Werner. Toca para Rashford. Otro más. Uy, no, mamita. Sáquenla. Sáquenla, por favor. Sáquenla. Uy, la sacó de G.A. Minuto 58. Esto todavía no termina. Bien de G.A. Regalito. La lleva Rodri. Felipe Anderson para Dele Alli. Dele Alli, primer palo. Gol de Dele Alli, señores. Gol de Dele Alli. Que les hace a todos el Dele Alli Challenge. 5-3 el partido. Se la lleva Rashford. Me engancha con Rashford. Qué bien que me juegas con Rashford este muchacho. Qué golaos. Minuto 77. No se puede creer. Pero sí termina el partido, señores. 5-4. Con tres goles de Vardy. Que se lleva la pelota. Casa, fútbol, club. Mirá lo que es esto. Un pay to win de aquellos. Mamita. Mamita querida. Bueno, te lo voy a resumir así bien rápido. Golazo con Sócrates. Acá te lo resumo de vuelta. Golazo con Butragueño. 17 minutos y ya íbamos 2-1. Minuto 32. Mirá lo que hace Butragueño. Y gol con Moura. Ya era imposible. 3-2. 3-1. Mirá. Minuto 36. 4-1. Ya está. No había forma. Acá, uno del honor nomás, ¿eh? Para el honor. Simplemente. Para el honor. Minuto 69. Minuto 71. Y yo tenía alguna esperanza. Mirá, gol con Vardy. 4-3. Alguna esperanza. Pero terminó así el partido, viejo. 6-3. Me hicieron bullying de todo. ¿Qué tenemos acá? Do Love Football Club. Kanté, Griezmann, Mané, Dembélé, Sissoko, De Bruyne, Ferdinand. Uy, Dios mío. Y Tarstegen en el arco. Peor todavía. A ver. Desborda Walcott. Minuto 6. Sí, viene por derecha Walcott. Empieza a enganchar para adentro. Vardy. No puede. Dele Alli marca el gol, señores. 1-0. Minuto 7. Gracias a Dios. Porque es un cuadrazo este. Minuto 33. Vardy. Para Dele Alli. Que devuelve a Vardy. Y qué fácil que es para Vardy este tipo de goles, señores. Qué fácil. Que los dejamos. ¿Cómo qué? ¿Cómo estatuas? Ahí está. 2-0. A este equipazo que tenía este jugador. Un equipazo tenía. Minuto 55. Teníamos el partido empatado. Tío Walcott. Larga la habilitación para Rashford. Rashford. Gol, señores. Gol de Rashford. Para este pay to win. Y se viene la del motherfucking T-Rex. Prepárense. 3-2-1. 79 minutos y gol de Lucas Moura. Dios me libre. Yo no te puedo creer. 3-3. Minuto 82. Vardy para Moura. Moura con el gol. Ojo por ojo, señores. Me marcaste con Moura. Yo también. Y te voy hasta la cámara. Para que todos te lo vayan a festejar a la cara. Tomá. Pay to win. Señor, pay to win. Ahí tenés. Ojo por ojo. 3-4 y faltaba más todavía. Minuto 90. Empezamos los descuentos. Rashford. Toca al medio con Moura. 3-2-1. Gol. Y lo mandamos a callar. Y vamos a la cámara también. Ya que estamos para el señor Pay to win. Que no nos pudo ganar. Y es así como con este gol de Moura. Le pagamos con la misma moneda. Moura por Moura. Esta vez Moura hizo 2. Y así se terminó este partido que nos dejaba en oro 3. A ver cuál es el siguiente rival. Uy, uy, uy. Mirá lo que es esa plantilla. Si este no es Pay to win. Este dejó la billetera en FIFA Points. No tengas dudas. Minuto 7. Y ya tenemos un gol de Benzema. Minuto 23. Dos a cero. Minuto 41. Uy, mirá lo que hizo. Uy, mirá lo que hizo, wey. ¿Sabes cómo te veo el partido? Así. 7-2. A ver qué tenemos acá. Upala, Lala, Griezmann, Modric, Messi, Mbappé y Coman. Otro Pay to win. Mamita, querida, mirá lo que es esa plantilla. Minuto 17. Rashford. Dele Alli. Con Vardy. Que tira el primer palo y gol. Muy bien lo de Vardy. Minuto 21. Vardy. Palo, señores. Palo. Minuto 45. Marshall. Theo Walcott. Gol de Theo Walcott. Nos vamos al descanso ganando 2 a 0 este partido, señores. Minuto 51. Miren lo que pasa. Vardy. Se la toca a Rodrigo. Rodrigo tira el arco y gol. Me dejaron solo a Rodrigo. Me dejaron solo a Rodrigo para marcar el 3 a 0. Se viene el al T-Rex. La del motherfucking T-Rex. 3, 2, 1. Ahí está en el replay. Rodrigo solito solamente la tuvo que mandar para adentro. Minuto 54. Vamos 3 a 0. Desborda Walcott. Walcott. Toca el medio. No. Engancha. Toca para Rashford. Y gol de Rashford. 4 a 2. Está el partido en el minuto 87. Rashford queda solito detrás. Gran parase de Vardy. Rashford. Gol. Gol de Rashford que se va hacia la cámara. Y le vamos a dedicar el gol al amigo. Al pay to win este. Y un beso. Exactamente. ¿Por qué? Porque sos un pay to win. Y no me pudiste ganar. Además como buen pay to win. Vamos a agarrar a De Gea. Y le vamos a hacer perder el tiempo. Mirá lo que hace De Gea. Ya está en la desesperada. Se tira embarrida. 5 a 2 el partido. Se termina. Vamos a dejarlo esperando. Muy bien. Termina el partido. 5 a 2 señores. Así terminaba este partido. A ver. Siguiente. Best Soccer Brasil. Hume Minson. Salah. Y Mane. Y butragueño. Ni que hablar. Minuto 1. No te creo que ya empezamos perdiendo. Uy. Empezamos perdiendo del minuto 1. No puede ser. Minuto 10. Y que lo tiró. Lo que hizo con Kim Minson. Minuto 10. Voy perdiendo 2 a 0. No puede ser. A ver. Vardy. Vamos a ver si podemos hacer un kick of glitch. Vardy se la lleva. Pase. Bombeado para Rashford. La baja de pecho. Rashford de volea. Gol. Bueno. Al menos. Por lo menos pudimos hacer un kick of glitch ahí. Dele Ali. Para Rashford. Rashford. Empata el partido. Minuto 22. Minuto 25. Marjall. Y un golazo. Minuto 25. Uf. Gracias a Dios. Lo dimos vuelta bien rápido. Gracias a Dios. Minuto 32. Y no se empata en el partido. Por Dios. Minuto 39. Marjall. Está prendido fuego a Marjall. Disparo de Marjall. Gol de Marjall. Minuto 46. Vamos 4 a 3. Nos tiran al arco. Y que golazo. Por favor. Minuto 55. Walcott por derecha. Walcott que engancha. Toca al medio. Pardy. Gol de Bardy. Gracias a Dios señores. Minuto 55. Vamos 5 a 4. Bardy se la lleva. Toca al medio para Dele Ali. Dele Ali que remata. Y golazo. Gol de Dele Ali. 6 a 4. Minuto 60. Que golazo. Bien rematado Dele Ali. Minuto 71. Rashford. Que remata. Peor en el palo. No te puedo creer. Peor en el palo. Minuto 73. Dele Ali. Peor en el palo. No te puedo creer. Minuto 76. La roba Rodri. La tiene de Bardy. Peor en el palo. De vuelta. Llevan 3 palos. Y gol de Bardy. Mandamos a callar al rival. Y nos vamos a la cámara. Llevan como 5 palos. Muchachos. Ya no sé. 4 palos. ¿Sabes cómo tenés el partido? 7 a 7. Ahí lo tenés. No tuvimos que ir a tiempo suplementario. Sí señor. 7 a 7 terminó. Y en el suplementario. Bardy hace esta maravilla. Y se la deja Felipe Anderson. Felipe Anderson. Que está festejando el gol señores. Y festeja con la del motherfucking T-Rex. Sí señores. Prepárense. 3, 2, 1. Minuto 109. Vamos 9 a 7. Rashford peor en el palo. No te puedo creer. Otro palo más. Y termina así el partido. 9 a 7 señores. Con 3 golazos de Bardy. Último partido de este resumen. A socios. A ver qué tengo acá. Uy. Tengo a Mares. Tengo a Lucas Moura. Tengo a Douglas Costa. Tengo de todo. Madre mía. Esto va a estar ahora. Último partido de este resumen. Socios. Minuto 31. La tiene Walcott. Largo en velocidad. Dele Alli. Que toca para atrás. ¿Qué haces? Dele Alli. Rodri que se la pasa a Dele Alli. En este momento Dele Alli. Lleva la pelota. Va con Rashford. Rashford solito. Solito Rashford. Pido palo. Gol. Gol de Rashford. 1 a 0. En este último partido. Minuto 37. Dele Alli. Lleva la pelota. Aguanta la pelota. Se la da para Rashford. Rashford cruzado. Gol. 2 a 0. Gol de Rashford. Que no se puede parar para festejar. No se puede parar. Déjenlo pararse a Rashford. Que va a ser la del motherfucking T-Rex. Sí, señores. Prepárense. 3, 2, 1. Ahí lo tiene Bardi. Faltan exactamente unos minutos para terminar el partido. Qué golazo. Qué golazo. Tiki tiki. Tiki tiki. Todos toques hermosos. Qué golazo. Qué golazo. Todos unos toques hermosos quedaron así. Como estatua. Ante tanto tiki tiki. Tanto toquecito lindo. Qué golazo de Bardi, señores. Marshall con la pelota. Remate de Marshall. Pego al palo. En el minuto 90. El amigo tiró del cable. Sí, señores. Tiro del cable en el minuto 90. Ganamos 3 a 0. Y de esta manera llegábamos a nuestro tan ansiado Oro 2. Eso es. 17 victorias y 13 derrotas en esta FUT Champions. Y lo prometido es deuda, señores. Como siempre, muchas gracias por haberte quedado durante todo este video. Voy a ir con una ronda de saludos. Déjame saber en los comentarios si te gustó o no este video. A ver si sigo mejorando esta nueva modalidad de videos que estoy armando. Y quiero saber qué te pareció este video que estuvimos viendo de FUT Champions. Vamos ahora sí con la ronda de saludos que les tenía pendiente y que les había prometido al principio del video. Primero quiero saludar a Gael Maximiliano Sánchez que dice Oye bro, una pregunta. ¿Los tradeos van variando? Por ejemplo, cuando pase una semana, ¿se podrá usar este mismo tradeo? Mándame saludos en tus respectivos videos. Crack, un abrazo y mucho éxito. Nos manda un saludo desde Monterrey. La respuesta es muy simple. Los tradeos van variando. Los precios van variando incluso diariamente. Siempre, siempre, siempre te tenés que fijar en qué precio están los jugadores en comprar ya. Pero si se mantienen los precios, podés seguir utilizándolos. Un saludo también para el amigo Mente Freestyle que dice videazo. Y nos pide un saludo por favor el amigo Mente que nos comentaba el video de Boca Juniors. Este que te dejo acá en la tarjetita para que lo vayas a ver. El siguiente es de Eric Frank que también estaba viendo ese video de Boca y decía Salúdame en el próximo video. Acá querido Eric tenés el videito. Gracias por unirte al canal después de ver el video de tu querido Boca Juniors. También le mando un saludo muy grande al amigo Alberto que siempre comenta los videos. Y que dice este video me sirvió mucho. Y se refiere al que te voy a dejar en la pantalla final. Que es el del último tradeo que estuvimos haciendo acá en el canal para pobres. Y que sirve muchísimo. Y para finalizar quiero saludar a Thiago BFX que con respecto a ese mismo video nos decía Me gasté más de 10.000 monedas. Vamos a ver si gano muchas más. Y vas a ver que sí querido Thiago vas a hacer muchísimas monedas si seguís al pie de la letra todo lo que te digo en ese tradeo. Muchísimas pero muchísimas gracias por haberte quedado en este video. Por haberle dado like. Por haberte suscrito. Por compartirlo. Y sobre todo por comentarlo. Así podemos seguir mejorando y podemos hacer que el club sea mucho, 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 mucho más grande de lo que ya es. Acordate que lo mejor siempre está por venir. Yo soy Grassman. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!